¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa. Mi casa. Mi casa es su casa. Vamos a iniciar el programa porque sin duda alguna hoy hay mucho que hablar. Vamos a estar enfocándonos particularmente en Nicaragua y todo lo que está haciendo el régimen Ortega Murillo para lo que muchos califican como una aniquilación, una anulación total de la oposición. Pero que además tiene que ver con lo que ya también señalan algunos organismos como una persecución a periodistas y a medios, incluso vinculados a una de las precandidatas que, de acuerdo a los números, de acuerdo a la matemática, podría ser la próxima presidenta de Nicaragua. Es decir, que la intención de voto es muy alta. Es muy alta para ella. Pero también, también ahora, casualmente, dígame usted si es casualidad, ¿no? Casualmente, también está bajo ataque, una investigación en su contra. Si no sabe usted de quién estoy hablando, en un momento le defino todo el contexto. Entonces iniciamos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral concluchamorro. El hashtag es concluchamorro, el numeral concluchamorro, que es el apellido de mi invitada, por supuesto. Concluchamorro, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón concluchamorro. Esa es la etiqueta. El 7 de noviembre, como usted sabe, Nicaragua va a celebrar elecciones presidenciales. Daniel Ortega aspira a su cuarto mandato consecutivo. Pero si gana, sería la quinta vez que ocupa la presidencia. Vamos a traducirlo en tiempo. ¡25 años al frente de Nicaragua! Vaya democracia, ¿no? ¡25 años al frente de Nicaragua! Sí lo logra. Ortega llegó al poder en 1985. Luego se presentó sin éxito a las elecciones en el 90, en el 96 y en 2001, hasta que logró la victoria en 2006. Antes de él, los presidentes no podían servir mandatos consecutivos en Nicaragua. Pero, pero, Ortega se las arregló para quedarse en el cargo. Durante todos esos años, solo Violeta Barrios de Chamorro consiguió una victoria arrolladora sobre Ortega. Ahora, ahora su hija, Cristiana Chamorro, cree que es momento de un cambio para Nicaragua. Precisamente de ella le estaba hablando, de Cristiana Chamorro, que será mi invitada esta noche. Ahora, creo que hace falta para que Cristiana Chamorro, pues, pueda llegar a la presidencia. Primero que la dejen, ¿no? El régimen de Ortega Murillo, que la dejen hacerlo, como precandidata, como candidata. Pero además, hace falta unidad. Y la oposición de Nicaragua, como usted sabe, está dividida. Que es el gran fracaso en muchos otros países en escenarios similares. Esas oposiciones divididas que, al final de cuentas, cada quien jala por su lado. Cristiana Chamorro ha manifestado su intención de ser candidata presidencial. Ya lo ha dicho. Pero muchos creen que, una vez más, Ortega, pues, parte con ventaja. Sí, a ver. En Nicaragua hay dos grandes bloques opositores al gobierno sandinista. La coalición nacional, que aglutina más de 40 ONGs, dos partidos políticos y algunas asociaciones de víctimas de las protestas de abril de 2018. Y también está la Alianza Ciudadana. Después de meses de conversaciones, encuentros, negociaciones, para variar, no se pusieron de acuerdo. El 12 de mayo venció el plazo de inscripción de los partidos y las dos fuerzas políticas se inscribieron por separado. La representación legal, la asignación de escaños y la elección de un candidato para medirse a Ortega fueron algunos de los puntos que, pues, arrastraron el consenso. A eso se suma que algunos líderes opositores advierten que la oposición corre el riesgo de ser, como ya le decía al principio del programa, anulada, aniquilada. ¿Por qué? Por la inhibición de candidatos. De hecho, ya tuvimos a alguno de ellos aquí, le quitaron la presionería jurídica a su partido. ¿No? Se están cancelando partidos políticos. Además, el silenciamiento de las voces críticas para el régimen de Ortega Murillo. Esto implica no solamente políticos opositores, no, también prensa y periodistas. Esos temores están sustentados, son fundados, tiene manera de comprobarse. Recientemente el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua canceló la presionería jurídica del Partido Conservador. ¿Con qué argumento? Bueno, el argumento de que la organización decidió no participar en las elecciones generales. Entonces, bueno, lo sacaron. Ahora, previamente, previamente había cancelado la presionería del Partido de la Restauración Democrática, el PRD. Estuvo aquí mi invitado. Servía de vehículo a la coalición nacional, al considerar que el representante legal del PRD, el reverendo Saturnino Cerrato, se oponía a los principios cristianos. Eso fue el sustento para quitarle la presionería jurídica. Aquí estuvo conmigo precisamente Saturnino Cerrato hablando acerca de esto. O sea, que si no va a misa, si no va a misa, bueno, pues entonces no lo van a dejar ser político. De acuerdo, el régimen Ortega Murillo, ¿no? Pero es que estamos hablando del mismo Consejo Supremo Electoral que eligió la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, ¿de mayoría qué? Sandinista, es decir, oficialista. No hay que romperse mucho la cabeza, ¿no? Uno más uno es igual a dos. Y todo esto, bueno, a pesar de las siempre presentes críticas de la oposición. Esos siete magistrados titulares y los tres suplentes se van a encargar también de las elecciones de noviembre. Volvemos a sumar, uno más uno, dos. ¿Cómo están las cosas entonces en términos de democracia, no? Y cinco de ellos fueron propuestos, nada más para que lo tenga claro, por el Frente Sandinista o por organizaciones consideradas como colaboracionistas, tanto por la coalición nacional como por la Alianza Ciudadana. A eso se suma la aprobación de convenientes reformas electorales. Convenientes. El Parlamento también aprobó la reforma de ley 3.31. Según el oficialismo, la reforma alinea la institución y el proceso electoral con el marco jurídico nacional. ¿No? Según el oficialismo. Ahora, según la oposición, la reforma lo que hace es facilitar la cancelación de la observación electoral y establece la prohibición de financiamiento externo de las campañas. Que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Del tema de... La OEA, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales consideran que este tipo de reformas, pues le dan una ventaja absoluta al partido de Ortega. En los últimos días, la escalada contra la oposición se ha concentrado en la periodista y aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro. ¿Cómo es esto? A ver, el Ministerio de Gobernación la citó a declarar. ¿Por qué? Por supuestas inconsistencias en los reportes financieros de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en la que Cristiana servía como directora. Esto entre el 2015 y el 2019. En febrero, la Fundación cerró porque consideraron que la ley de agentes extranjeros imponía requisitos imposibles de cumplir. Ahora, ¿qué es lo que dice el Ministerio? Sostiene que se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero. Sin embargo, Chamorro asegura que se trata de una acusación macabra que busca inhibirla como candidata e impedir que los nicaragüenses vayan a las urnas a votar con libertad y con opciones. Por si fuera poco, este martes la Fiscalía citó a cinco personas más en torno a este caso, el de Cristiana. Entre ellos, ¿quiénes estaban? Periodistas y dueños de medios independientes. No es casualidad. ¿Qué pasa con estos? Los están vinculando en el caso contra Chamorro. Aunque los afectados consideran que se trata de una nueva jugada para silenciar a la prensa independiente. Mira, vamos hasta Managua, desde donde Mario Medrano nos amplía la información de estas últimas acciones del régimen Ortega Murillo. Mario. Ante el Ministerio Público de Nicaragua se presentaron este martes el empresario radial y director de Radio Corporación Fabio Gadea Mantilla. La corresponsal de Univision en Nicaragua, María Lili Delgado. Verónica Chávez, directora del clausurado 100% Noticias. La periodista María Logurdez Arróliga y Guillermo Medrano. Estos dos últimos, ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios. Las citaciones de la Fiscalía enviadas este lunes responden a una investigación iniciada por el Ministerio de Gobernación en contra de la precandidata presidencial opositora Cristiana Chamorro Barrios. Según informaron algunas de las personas citadas y organismos de derechos humanos a través de sus redes sociales. María Lili Delgado, corresponsal de Univision en Nicaragua, expresó este lunes en su cuenta de Twitter que pretenden implicarla en el mismo proceso que considera arbitrario, por supuesto lavado de dinero, que siguen contra Cristiana Chamorro. Nosotros creemos que está dentro de un plan para silenciar y para intimidar realmente todo tipo de voz crítica, ¿verdad? Todo tipo de voz que denuncie, o sea, la crisis que vive Nicaragua, la crisis sistemática de violaciones de derechos humanos, que no lo decimos solo los periodistas, lo dicen organismos internacionales, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo dice Naciones Unidas. Entonces, nosotros los periodistas, no, eso no es noticia falsa. Se les explicó de que íbamos a estar presentes los abogados, si ellos cambiaban su condición de testigo a imputados, es decir, a investigados de una causa que ellos desconocen. En horas de la tarde de este martes compareció Fabio Gadea Mantilla, director de Radio Corporación, y Verónica Chávez, directora del clausurado Canal 100% Noticias, a quienes les preguntaron si recibía apoyo de la Fundación Violeta Barrios. La convocatoria ocurre días después de la comparecencia de la periodista Cristiana Chamorro Barrios, precandidata a presidenta de Nicaragua. Chamorro se presentó el viernes para responder por supuestas inconsistencias en estados financieros de 2015 a 2019, de la fundación que lleva el nombre de su madre, la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Están montando lo que montan aquí, algunas acciones macabras y terribles para impedir que podamos trabajar por Nicaragua. El Ministerio Público de Nicaragua no ha brindado mayores detalles de este caso, y tampoco permite el ingreso de medios independientes a sus instalaciones. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos condenó enérgicamente, a través de sus redes sociales, las citaciones a las que consideró absurdas e incriminatorias, en el marco del caso de lavado de dinero, que según el organismo, fue fabricado por el gobierno en contra de Cristiana Chamorro. Este miércoles están citados un periodista originario de Estelí y un comentarista político siempre sobre este caso en la Fiscalía y sus oficinas centrales en Managua. Para CNN, Mario Madrano, Managua. Gracias, Mario. Voy a marcar la pausa. Hay una intensa, intensísima reacción en redes sociales con la etiqueta Conclu Chamorro. Vamos a estar monitoreando sus tuits, por supuesto. Mi productor Julián Zamora me alerta, me dice, Fernando, hay una cantidad impresionante de tuits ya en este momento. Todavía no estamos ni siquiera como invitada y ya la reacción es sumamente intensa. Conclu Chamorro es la etiqueta, el hashtag Conclu Chamorro. La cuenta en Twitter es arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Ahí, por favor, continúen tuiteando. Seguramente se hará tendencia en cualquier momento, pero esta es la importancia y el peso, no de la elección en Nicaragua, no del régimen Ortega Murillo, no. Es el peso de mi invitada. Y es con ella con quien voy a regresar. Es la estudiante de la presidencia o precandidata de Nicaragua, Cristiana Chamorro, que me acompaña precisamente desde allá. Ya regreso con ella después de la pausa. Estamos de vuelta. De verdad, me tomé el tiempo ahora en el corte comercial. De verdad que es impresionante la cantidad de tuits con el tema y con mi invitada. Es impresionante esto. ¿Sabe qué? No dudo, y lo tengo que decir. Digo uno que sabe de estas cosas. No dudo que hayan activado un laboratorio de bots. Que es algo que están haciendo todos los políticos latinoamericanos. Tienen oficinas ahí de gente tuiteando a millón para que se empiece a generar una tendencia y matrices de opinión. Es una cosa espantosa. Hay que estar muy pendiente de eso. Hay que saberlo. Además, hay que saberlo detectar. Hay que saberlo detectar porque es muy evidente. Tienen un patrón y las cuentas ciertas características. Hay de todo. Ojo, hay de todo. Pero me parece que ahí activaron los bots del régimen Nortea Murillo. Me parece. No me extrañaría para nada. Bueno, voy a dar la bienvenida entonces a mi invitada esta noche. Es la periodista y aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios y del periodista Pedro Joaquín Chamorro, quien fue asesinado en 1978 por sicarios del dictador Anastasio Somoza. Cristiana, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Fernando, por tener siempre a Nicaragua en la agenda noticiosa. Y cómo no hacerlo, Cristiana, con las atrocidades que vemos en el sentido completamente antidemocrático y todas estas triquiñuelas que se van armando en los diferentes poderes a modo y en función del régimen Nortea Murillo es evidente. No lo digo yo. Hay manifestaciones de muchos organismos, como la Organización de Estados Americanos. En fin, hay documentación. Está Human Rights Watch. Hay muchas otras fuentes que opinan exactamente lo mismo. La primera pregunta que quisiera hacerle, Cristiana, es, porque le decía a mi productor, le decía a Julián, le digo, oye, ¿qué es lo que le hace falta a Cristiana? Para que podamos decir, es la candidata a la presidencia. ¿Por qué aún sigue siendo precandidata Cristiana? Cristiana Chamorro ha propuesto la unidad de las fuerzas políticas y la unidad de los nicaragüenses, que es lo que quiere todo el pueblo de Nicaragua, para que podamos ir en unas elecciones libres y justas, para que podamos, primero, condicionar por unas elecciones libres y justas, y, segundo, para que podamos derrotar a Ortega en las próximas elecciones en noviembre. Entonces, estamos, Cristiana Chamorro también ha propuesto que todos los precandidatos sean convocados en una sola casilla y nosotros poner la metodología para poder seleccionar uno solo y respaldar una candidatura única, porque la única forma de ganar en Nicaragua es con una candidatura única. Cristiana, pero me parece, no voy a decir que imposible, pero me parece poco probable que esto ocurra. Estamos viendo que hay una división, de hecho, de parte de la alianza. Es decir, la oposición hoy por hoy no se ha puesto de acuerdo, se han inscrito de forma independiente. ¿Por qué le siguen apostando a esto? ¿Por qué Cristiana cree que esto se va a poder lograr, al final de cuentas? Mira, las arbitrariedades de Ortega y la arremetida que ha hecho Ortega contra los partidos políticos y contra las organizaciones políticas ha dejado, al final de cuentas, de que solamente exista un espacio para poder ir todos unidos en esa casilla y de esa forma derrotar a Ortega en las próximas elecciones. Solo la unidad, con solo unidos vamos a poder lograr unas condiciones para poder ir a las elecciones. De otra manera no va a ser posible, ni siquiera la comunidad internacional nos tome en serio si no estamos unidos. Cristiana, hay un tema que es recurrente, por ejemplo, en el caso venezolano, y que desgraciadamente lo he podido comprobar personalmente al paso de los años, sobre todo en el tema Venezuela. Hay algo que le llaman la oposición funcional. Es una oposición que acaba funcionando a favor del régimen. Y aquí viene la pregunta, Cristiana, en este sentido, tratar de lograr una candidatura única, en donde toda la oposición esté de acuerdo, se puede venir al traste si existe este elemento de oposición funcional. ¿Existe en Nicaragua, Cristiana, o crees que el espacio de una oposición funcional aún no ha sido cooptado por parte del régimen de Ortega Murillo? Yo en lo que creo, Camilo, es en una oposición legítima, no que le funcione al régimen. Una oposición legítima que tenga el respaldo popular y que le dé confianza a los nicaragüenses para poder derretar a Ortega. Esto de funcional es como una oposición a medias, me parece, o que puede ser útil, pero al régimen. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque lo que nosotros queremos es erradicar la dictadura, establecer democracia, darle libertad a los nicaragüenses y darle un futuro mejor para que no tengan que huir todos los jóvenes de Nicaragua que no tienen futuro en este país y puedan tener confianza en una Nicaragua próspera y en una Nicaragua segura para ellos y su familia. Me ha gustado mucho algo que escuché, que si no se logra esto hacia el interior en Nicaragua, ni la comunidad internacional va a poder hacer absolutamente nada. Me parece una posición realista, por primera vez lo escucho de parte de un político, es franco, es franco. Hay otros que le apuestan, por ejemplo, a la comunidad internacional para arreglar los problemas internos de un país. Y la realidad es que la comunidad internacional no puede hacer nada, ya lo ha dicho Cristiana en ese momento. Pero en su caso, en su caso es evidente que se está tratando de anular la candidatura que pudiera presentar Cristiana Chamorro. Ahí puede servir o no la comunidad internacional en el caso que hoy compete a Cristiana Chamorro. Sobre esto, Camilo, te tengo que decir lo que se ha visto es un terror de Ortega a una candidatura de una ciudadana que simplemente ha dicho quiero servir a los nicaragüenses y que he hecho esta propuesta de democracia y de libertad y está aterrorizado montando unos juicios o acusaciones macabras. Yo lo que espero es poder demostrar mi inocencia que la tengo y poder no ser inhibida y poder tener el derecho, como todos los nicaragüenses, de correr en elecciones libres y accesar a cualquier cargo popular. Por supuesto, pero con los poderes, porque no hay una separación de poderes en Nicaragua, con los poderes en función y al servicio precisamente del régimen de Ortega Murillo, ¿cómo pensar que va a haber una justicia real? ¿Cómo pensar que no está ya dictado el guión para impedirla? Ahí tendría que entrar alguien de la comunidad internacional. Sí, seguramente que ya está guiado el dictamen, seguramente que ya tiene la sentencia desde el día que me llamaron al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público, Fernando. Pero estoy segura, estoy segura que aunque monten las artimañas que sean, monten cualquier acto macabro que lo es, Cristiana Chamorro va a mantenerse con la frente en alto y asegurarle a los nicaragüenses que puedo servirles y que estoy lista para servirles. No es Ortega el que me detiene, sino que yo tengo que responder a los nicaragüenses. Cristiana, aquí hay un tema muy importante y hay que ser realistas. Si hoy los nicaragüenses tienen una opción de acuerdo a la matemática, de acuerdo a los porcentajes, de acuerdo a la intención de voto, de salir del régimen Ortega Murillo, es Cristiana Chamorro. Pero si Cristiana Chamorro no puede participar de la elección por lo que hoy está haciendo el régimen Ortega Murillo, ¿qué va a pasar en Nicaragua? Me responde después de la pausa, Cristiana, si me hace favor, para entender también este escenario que me duele decirlo, pero es un escenario posible, es un escenario posible. Regreso en un momento, estoy con Cristiana Chamorro, que me acompaña desde Nicaragua. Ya vengo. En redes sociales el movimiento cristiana es impresionante, el movimiento de la etiqueta conclu-chamorro. Es impresionante, no le puedo seguir el paso a la cantidad de tweets que se están generando y quiero subrayar que hay tweets de nicaragüenses fuera de Nicaragua. Están llegándome algunos de Canadá, particularmente uno de Montreal, me están llegando a Estados Unidos, es decir, nicaragüenses regados en el continente, están viendo este programa y están muy al pendiente de Cristiana Chamorro, con muy buenos comentarios, por cierto. Ahora, el escenario real, Cristiana, que se puede enfrentar en algún momento es que, por las características del régimen Ortega Murillo, por la falta de separación de poderes, es que ya tengan el guión listo, que digan que Cristiana es culpable, de este presunto lavado de dinero, Cristiana no va a la elección. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa entonces en Nicaragua, en las elecciones? Mira, Fernando, esa cantidad de nicaragüenses que, como decís, están regados en el mundo, son los miles de nicaragüenses que han tenido que salir por sistemas como este, por no tener futuro. Esperamos que próximamente ellos puedan regresar a Nicaragua y contribuir con este país para sacarlo adelante. Ahora, en cuanto a tu pregunta, Cristiana Chamorro es una de las miles de nicaragüenses que queremos ese cambio en noviembre, que queremos derrotar a Ortega, que queremos derrotar el dictador. Es una dictadura atroz la que estamos viviendo los nicaragüenses y realmente después del 7 de noviembre no se puede seguir adelante con, ni antes, ¿verdad? Ojalá que pudiéramos sacarlo antes, pero bueno, vamos por las leyes y lo tenemos que hacer en noviembre. Entonces, la esperanza de los nicaragüenses no se termina con Cristiana Chamorro. Todos tenemos la esperanza de seguir trabajando juntos y poder ir a esas elecciones y poder lograr las elecciones que sean justas, libres y transparentes y que los nicaragüenses puedan ejercer su derecho sagrado a votar. Quitarle personerías a partidos políticos, allanar medios de comunicación, entablar una persecución a los periodistas que es contra la libertad de expresión y el acceso a información pública y montar este tipo de acusaciones criminales, eso va en contra de Ortega. Está perdido, está totalmente aterrorizado de que este pueblo decida ir a las próximas elecciones de noviembre a votar que es en contra de él, porque somos más del 80% que no tenemos partido y que estamos por una democracia, por la libertad de Nicaragua y por un país próspero con oportunidades para todo. Es muy importante aquí a veces el cálculo de ciertos políticos es completamente equivocado. El hecho de a veces hacer mártir a una figura de la oposición como Cristiana Chamorro no permitirle participar de la elección les funciona completamente en contra. Digo nada más porque seguramente allá me están viendo, seguramente el propio Ortega a lo mejor, le van a pasar el informe. Abusado, ¿eh? Abusado porque cuando usted hace un mártir con el peso, por ejemplo, en la intención de voto de Cristiana Chamorro, lo más seguro es que se le venga abajo el teatro. Digo nada más para que lo calculen, ¿eh? Déjeme jugar al abogado del diablo, Cristiana. A ver, el régimen de Nortega Murillo la está acusando supuestamente de lavado de dinero. Hablan de que este dinero habría entrado precisamente de instituciones norteamericanas, estamos hablando de USA, ¿no? que había entrado este dinero y que se habría estado prácticamente lavando a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro en ese periodo 2015-2019. A ver, el dinero que ustedes como fundación recibían venía mayormente de USAID y está completamente documentado o USAID no era la parte principal del flujo de capital de la fundación. Primero te tengo que decir que yo no sé nada de eso de lavar de dinero en mi vida, pues no tengo ni idea cómo se hace. Nosotros trabajamos, ¿sí?, con Naciones Unidas, trabajamos con COSUDE, trabajamos con PDS y hemos trabajado anteriormente con los países nórdicos y con una serie de cooperantes que habían antes en Nicaragua, pero que Ortega los ha corrido a todos. De este periodo, lo que está, de la mayor referencia que tiene es si a una cooperación con USAID y te digo, está totalmente documentado. Cada convenio está registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores en detalle para qué es, de qué se trata, quién es el destinatario y cuál es el origen. E igual nosotros como beneficiados, es decir, receptores del fondo, declaramos todos los años en el Ministerio de Gobernación nuestras acciones, nuestras entradas de dinero y nuestras salidas de dinero, y a qué y a dónde lo dirigimos y para qué proyectos los dirigimos. Y ellos nos han dado constancia de cumplimiento durante todos los años. O sea, nos dieron constancia de cumplimiento desde el 2015 al 2018. Después del 2018 no le dieron constancia de cumplimiento a ningún organismo no gubernamental de los que yo participo y conozco, que son como cinco, en cinco distintas directivas que he estado. Esto es muy importante, porque claro, todos los años uno tiene que presentar un informe, perdón, de impuestos, etcétera. Su declaración, ¿no?, anual. Estas declaraciones existen, es decir, las tiene el propio gobierno, y en su momento las aceptó con ninguna queja, ¿no? Así es. Además, permite que el donante esté en Nicaragua y permite que sus convenios llegan, como te digo, al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores los aprueba y luego trabaja con las distintas organizaciones no gubernamentales, entre estas la Fundación Violeta Chamorro y la Fundación Violeta Chamorro todos los años ha entregado sus informes el día que los tiene que entregar y ellos han extendido, como te digo, acta constancia de cumplimiento. O sea que, convenientemente, es decir, la declaración de 2015, la de 2016, la de 2017, la de 2018, no hubo problema. Pero cuando viene la declaración cercana a la elección y donde Cristiana dice yo quiero ser candidata a la presidencia, ¡ah! Aquí sí hay un problema y hay lavado de dinero. Casualmente, ¿no? Convenientemente. Lo puntualizo, lo puntualizo porque uno debe tener el registro. Fernando, ellos dejaron de recibir los informes de las organizaciones no gubernamentales después del 2018, después de la insurrección del 2018, porque ellos ensañaron contra los organismos no gubernamentales, cerraron varios de ellos. También se ensañaron contra la prensa independiente, que señalizaron a toda aquella persona o a toda aquella organización que ejercía sus derechos cívicos en favor de los nicaragüenses y en favor de distintos proyectos como son los de la Fundación Violeta Chamorro. Por supuesto, a eso hay que agregarle esta regulación, la ley esta de regulación de agentes extranjeros. Hay que agregarlo porque eso fue finalmente cortar el flujo de cualquier organización como USAID a las organizaciones locales para poder tener un apoyo económico. Ahora, la vinculación de periodistas con este caso de Cristiana Chamorro, ¿a qué lo atribuye Cristiana? Porque, pues sí, finalmente también es periodista cristiana, pero está hablando de la Fundación y de pronto ahora citan también a periodistas. ¿A qué lo atribuye? Además de que sabemos que es para silenciar a la prensa, pero, ¿por qué? ¿Cómo quieren vincularlos? Fernando, desde que se fundó la Fundación Violeta Chamorro en 1998, nosotros hemos trabajado por la libertad de expresión, para consolidar la libertad de expresión en todos los gobiernos anteriores y en estos también. Y ha sido trabajar con los periodistas, el acceso a información pública, darle todas las herramientas, actualizarlo, apoyarlos con equipo y con todo lo que, con toda la modernización del caso, los hemos estado en los últimos tiempos apoyando en lo que es la transición digital y ellos ahora se ensañan contra la prensa independiente. Hemos apoyado periodistas independientes y medios de comunicación independientes y están haciéndolo porque de esa manera es como de doble vía. Van contra una precandidata, van contra una organización de mucho prestigio y van contra la prensa independiente que ha estado en la primera fila del combate durante todos estos años, que no se rinde, que a pesar de lo que le han hecho ha sabido derrotar la censura. Te cuento, a los periodistas que lo llevaron ahora a declarar, a ellos lo llevaban de testigo, pero los testigos no quisieron declarar porque no podían en contra de Cristiana Chamorro. Entonces salieron imputados, salieron señalados, no sé en qué lo van a señalar posteriormente, pero así estamos. Están ellos, digamos, en una arrepentida nueva en contra de la prensa y criminalizando a los periodistas independientes que han sido la voz del pueblo durante estos últimos años reclamando democracia y también libertades públicas y derechos humanos. Qué terror, qué terror es todo esto que estamos viendo y el escenario no pinta nada bien. Voy a... Perdón, Cristiana, voy a marcar pausa. Regreso, tenemos todavía un segmento más para seguir charlando. Estoy con Cristiana Chamorro que me acompaña desde Nicaragua. Ya vengo, ya vengo, no me voy a... De vuelta, este es mi último segmento de entrevista con Cristiana Chamorro que me acompaña desde Nicaragua. Aquí hay... A ver, vamos a ir dimensionando lo que se está señalando por parte del régimen de Ortega Murillo. Es decir, lo manejan a nivel local, lo personalizan con Cristiana Chamorro y la fundación. Por ende, bloquean la posibilidad o tratan de bloquear la posibilidad de que Cristiana Chamorro pueda ser la candidata de una oposición única pues para las elecciones presidenciales. Pero de ahí van entonces también detrás de periodistas ahora tratando de vincularlos. ¿Como parte de qué? ¿Qué es lo que dice el régimen de Ortega Murillo? Dicen que junto con USAID lo que se trató de hacer fue un golpe suave y que todo fue coordinado precisamente en un intento fallido de golpe de Estado con una estrategia de derrocamiento trazada y ejecutada por USAID. ¿Qué responder a esto, Cristiana? Porque parecen unos cuentos chinos impresionantes. Es decir, si el sustento está ahí y lo pueden demostrar pues que lo hagan. Pero nunca lo hacen. Nunca lo hacen. ¿Qué responder a esto, Cristiana, cuando ya se va hasta con una organización que no tiene nada que ver con el país que es USAID? Que sí aporta capitales, pero en apoyo y en muchos otros lados. El fondo de todo esto, Fernando, es intimidar a los nicaragüenses, es llenarlos de terror. Pero el que tiene terror es Ortega, el que tiene terror es el dictador de los nicaragüenses. O sea, tiene terror a los nicaragüenses, a los que los nicaragüenses han querido manifestar y decir, han querido expresarse de que quieren ir a estas elecciones y él está haciendo lo imposible por impedir que la gente se entusiasme, que vaya y que crea en el voto. Él está procurando promover el abstencionismo, que es lo que le da a él posibilidades de continuar. Él está también buscando cómo nadie vaya, cómo nadie crea y cómo también no hayan candidatos que puedan responderle a las esperanzas de los nicaragüenses. Voy a hacer una pregunta que desde mi punto de vista es absurda, 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 absurda completamente, pero la quiero hacer. La quiero hacer en aras de la transparencia. Y yo le digo, Cristiana, en algún momento, en algún momento a través de la fundación o a través de algún enviado de USAID o a través de algún diplomático estadounidense o a través de algún periodista vinculado a la fundación, ¿le sugirieron algún plan para desacreditar, para atacar, para desvirtuar información que pudiera afectar al régimen Ortega Murillo? ¿En algún momento escuchó eso Cristiana Chamorro de parte de alguien involucrado o cercano a la fundación? Como me dijiste al principio, bastante absurda la pregunta porque la fundación Violeta Chamorro tiene una misión, tiene una misión y unos objetivos en sus estatutos que es lo que ha cumplido a lo largo de estos 20 años y en ese cumplimiento actúa con autonomía, actúa pegado a las leyes, actúa también actuado pues porque ya cerró en febrero, actuó toda la vida durante estos años de acuerdo a lo que se propuso y su propuesta ha sido la actualización, mejoramiento y consolidación del periodismo independiente. Tanto es así que durante todos estos años siempre hemos tenido la confianza de la comunidad internacional para desarrollar nuestro proyecto y como vos sabes bien es difícil mantener organizaciones como estas por tanto tiempo pero mantenerlas sólidas como ha sido la Fundación Violeta Chamorro. Por supuesto que como decía yo la pregunta es absurda pero la respuesta es obvia. Sí, te quiero decir y ha sido inspirada en el legado de mis padres porque la misión con que construimos esta fundación fue recordando y teniendo presente el martirio de mi padre que lo dijiste al principio del programa Pedro Joaquín Chamorro que murió por las libertades públicas y luego Violeta Chamorro con su nombre la fundación la creamos en honor a lo que había sido la institucionalización de la democracia a partir de 1990 y para recoger su legado y seguir trabajando desde la sociedad civil porque del gobierno salimos con la convicción de que las tareas del desarrollo no solamente son de los gobiernos sino que toda la ciudadanía se debe de involucrar para el desarrollo de Nicaragua y también para la institucionalidad democrática. Y quería agregar yo nada más reflexión para la comunidad internacional que nos está viendo en este momento a ver piensen en esto es una fundación que da apoyo a la prensa independiente prensa independiente ¿sí? prensa crítica prensa que que incomoda al régimen Ortega Murillo que sabemos tiene la tarea de eliminar a esta misma por supuesto se convierte en un enemigo una fundación que está dándole apoyo a una prensa que es crítica del régimen Ortega Murillo cristiana me tengo que ir ha sido un placer que me haya acompañado por supuesto que quiero estar al pendiente de lo que ocurra quiero saber cuál va a ser el desarrollo me imagino que muchas personas que nos están viendo en diferentes organizaciones internacionales también quieren saberlo y a ver si se puede montar y comprobar lo que dice el régimen Ortega Murillo porque todos vamos a estar muy pendientes de que esté apegado completamente a derecho cristiana chamorro mil gracias cristiana gracias fernando y gracias por tener a nicaragua siempre presente lo necesitamos mucho siempre 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 presente a veces me falta tiempo pero siempre presente cristiana un abrazo mil gracias mucha suerte estamos al pendiente y quedamos en contacto buenas noches gracias buenas noches marco una pausa ya regresa un momento la NASA la NASA dejará de mirar al cielo para centrarse pues por un rato por lo menos en la tierra el organismo planea nuevas misiones para recabar información que ayude a combatir el cambio climático y eso pasa por aprender también a mitigar los desastres naturales o los incendios forestales la NASA asegura que el observatorio del sistema terrestre proporcionará una comprensión sin precedentes del sistema climático de la tierra una de las primeras misiones medirá por ejemplo el derretimiento de la capa de hielo y otras amenazas naturales como terremotos volcanes y deslizamientos de tierra soy Fernando del Rincón gracias por haberme acompañado como siempre le digo si no lo vi en conclusiones no lo vio y si usted me permite lo veo mañana mañana tengo un programa especial sobre México así que acompáñame gracias por ver la capa de bb ¡erreo! ¡erreo! ¡Gracias!